Bueno, maestro, ¿cómo es ese proceso? Y le explicamos a la gente que nos está viendo. Bueno, aquí ya estamos con esta flauta que es en PVC, PVC de tubería de agua caliente. Un tubo sencillito. Sí, este es de tubería de agua caliente, un tubo más finito en el PVC. Yo soy de Medellín, pero yo no sabía que Medellín tiene una virgen y es esta virgen que tenemos acá, que es la Virgen de la Candelaria. Y curiosamente está en toda la punta, en toda la cima de este cerro pan de azúcar y está, obviamente, nos está dando la espalda porque estaba mirando hacia Medellín, siendo la matrona de la ciudad. Alonso, bienvenido. Qué bueno tenerlo acá en Let's Go Medellín. Muchas gracias por la invitación y también gracias por visitar nuestro territorio y bueno, para conocer esas otras dinámicas y otras facetas que tiene nuestra Comuna 8. Hoy voy, oiga, déjeme decirle nada más y nada menos que para donde Bernardo Zapata. Es el director de lo que se conoce como la Nueva Porrovía de Enciso. Él ahorita nos explica por qué la nueva. Don Bernardo, está aquí elegante, esperándonos. ¿Cómo ha estado? Hola, buenos días. La Nueva Porrovía es un evento que tiene una tradición bastante amplia en la comuna que anteriormente por unos señores líderes fue creado eso a raíz de unas fiestas barriales que se hacían en aquel entonces. O sea, esto es de calle. Nació en la calle y sigue en la calle. Nació en la calle y de todo. Cuando se hacían las famosas verbenas, lo llamaban los... Ustedes están muy joven, pero lo llamaban los tablados anteriormente, ¿cierto? Y hacían este tipo de eventos que iba congregando al barrio en un ambiente sano, muy delicioso, muy barrial. Entonces ahí ¿qué hacían? Bailaban, comían, ahí pasaban, era rico. Sí, y cada día crecía más. Era una época difícil en aquel entonces cuando se hacía la porrovía. Entonces fue suspendido como en el año 2000. Hombre, luego, dada la importancia que tenía este evento social y culturalmente... Usted dijo, no, lo podemos dejar morir, aquí hay que hacer algo. Totalmente. Entonces había que hacer primero que todo un tejido social, tratar de superar aquellas dificultades que habían, ¿cierto? En aquellos momentos entonces, bueno, pues para eso está la cultura, el arte. Aprovechando esos conocimientos y esas experiencias, los viajes, las buenas relaciones con las agrupaciones musicales y los conocimientos en montaje de eventos, en fin, todo se fue como compaginando para poder retomar y la idea de volver a recuperar la porrovía. Cada año se hace con dos orquestas titulares grandes, ¿cierto? De las mejores. Y siempre, como es presupuesto participativo, apoyando a nuestros artistas de la comuna también. Éxitos, logros de este evento. Primero que todo, la convocatoria y como creció rápidamente y el principal es éxito, es el atractivo turístico que tiene a nivel de ciudad y más afuera. Oiganme, don Bernardo, usted, hola, lo mar de rico, súper bueno es, pero yo no quiero dejar a todas las personas que nos están viendo sin conocer su terraza, que ahorita me llevó, para que vean esa vista. Y sigamos conversando, sobre todo, un poquito más de la comuna 8. A ver, puñito, así nos vamos entonces y continuamos en la comuna 8. Yo me pegué la voladita para la comuna 8. Y vamos a conocer un poquito más la historia de Mayra Elena, quien es una emprendedora que hace un poquito más este tema de la bisetería, del emprendimiento con cositas muy pequeñitas, como este collar, como lo es también esta manillita. Antes de conocer la historia de Mayra Elena, vamos a conocer un poquito más sobre el Cerro Pán de Azúcar. Y lo vamos a hacer con ella, que nos va a apuntar sobre este sector y este punto tan característico de la ciudad de Medellín. María, mientras vamos subiendo a la cima, contémosle un poquito más a las personas, o compartámosle un poquito más de la historia sobre el Cerro Pán de Azúcar. Bueno, el Cerro Pán de Azúcar es uno de los cerros tutelares de las comunas de Medellín, entre este que queda en la 8. El Cerro Pán de Azúcar siempre se ha distinguido por ser como el lugar de respiro de la ciudad al campo, pero dentro de la misma ciudad. María, yo hace casi 5 años vine aquí al cerro, tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí he notado que hay un gran cambio a nivel general, porque hay mucha más población que antes, ya hay muchas más construcciones. No es que digamos que se dañó el ambiente, pero sí cambia mucho porque ya prácticamente ha sido una gran mitad del pulmón verde del cerro que se ha visto ya edificado por casas y los árboles han sido reemplazados por eso. Bueno, y abordando un poquito más de historia, en el 86 hubo una explosión en todo el Cerro Pán de Azúcar. Hizo pues como una erupción y eso hizo un deslizamiento pues de tierra y piedra y llegó hasta cierta parte de Villatina. Murieron muchas personas pues por algo que tampoco nadie tuvo la culpa, fue algo de la naturaleza que decidió rebelarse así. Está muy bonito el recorrido, ahora venga, subamos y lleguemos hasta la cima pues. Y en Letgo Medellín seguimos recorriendo los barrios de la ciudad de la capital antioqueña y nos quisimos venir hoy para la Comuna 8 de Villahermosa, exactamente estamos en el sector de Sucre. Quisimos contactar a Alonso Arguello. Alonso pues hace parte de esos movimientos culturales, artísticos que uno se encuentra en toda la ciudad. Alonso, bienvenido, qué bueno tenerlo acá en Letgo Medellín. Muchas gracias por la invitación y también gracias por visitar nuestro territorio y bueno, para conocer esas otras dinámicas y otras facetas que tiene nuestra Comuna 8. Usted hace parte de un colectivo, ¿cómo se llama? Es una corporación que se llama Teatro Abierto, TEA, que tiene su énfasis en todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y audiovisuales. TEA pues viene, es un proyecto cultural que se conformó como corporación desde el 2016, pero que como colectivo escénico venía desde la Universidad de Antioca. Yo estudié teatro en el Alma Mater y luego pues fue un proyecto que fue creciendo y a raíz, digamos, de las dinámicas de la ciudad, pues le fuimos metiendo otros ingredientes, entre ellos todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Y ahí, hacia el 2016, lo conformamos como una corporación. ¿Cómo seducen las personas que van a la formación? Me imagino que son niños, jóvenes, adultos, hay de todo o especialmente en quién se enfocan. Tenemos una escuela que se llama Semillas TEA. La mayoría de los beneficiarios son niños y jóvenes, ¿cierto? Obviamente que también llegan adultos, también ofrecemos cursos independientes. Si yo quiero aprender actuación, perfecto ustedes. Perfectamente, incluso a veces damos hasta clases personalizadas. ¿Qué requisito necesito? ¿No saber nada de actuación? No, puede saber, puede tener conocimiento o no tener conocimiento. Llegan muchos niños y jóvenes que a veces no tienen recursos para pagar un curso de actuación. Entonces nosotros a través de la gestión que hacemos con el territorio, ya sea por ejemplo por presupuesto participativo o puede ser a través de otras formas de búsqueda de recursos, los niños van sin pagar un peso, van con las ganas y la disposición a explorar el mundo de la actuación. Entonces ustedes, ¿cómo enfocan el trabajo con las personas que participan? En la mañana, en la tarde, ¿cada cuánto participan? Casi siempre, en nuestros horarios habituales, son jornadas de tarde, noche o fines de semana. Bueno, vamos a conocer la casatea. Ya les contamos, ya Alonso nos dijo cómo habían iniciado, qué hacen. Vamos a conocer la casatea. Vamos con un poquito. Entonces aquí subiendo a la terraza de la casa de Don Bernardo. Esto es lo que podemos ver entonces. 360 grados. Continuando entonces con Don Bernardo, una invitación para que las personas vengan a esta Comuna 8 Villahermosa, algo como indispensable que tienen que venir a conocer acá en la comuna. Lo mejor que tiene la Comuna 8 sí es su gente. Aquí hay una superación grandísima, ¿cierto? En el comportamiento humano, en el trato a los demás, en el respeto hacia los demás. Hemos crecido mucho en esta comuna. Primero que todo y luego por la infraestructura también ha tenido un crecimiento muy importante. Muy importante el turismo acá, la educación y todo lo que nos podemos encontrar entonces en términos también de porro. Y es que yo quiero ir a conocer ese lugar específico en donde se celebra la nueva Porrovía de Enciso. Y es que ya saben, bienvenidos, ¿cómo es? Bienvenidos a la comuna. Un saludo con altura. Vamos pues. Vamos. Estamos caminando aquí por las calles de la Comuna 8 de Villahermosa, en el barrio Enciso, y estamos en la iglesia Niño Jesús de Praga, el que ha sido entonces un santuario en esta comuna. Me contaba Don Bernardo que precisamente este lugar en donde tengo el privilegio de estar parada es donde se celebra entonces la nueva Porrovía de Enciso. Alguien por ahí me decía una vez, hombre, un porro es un porro en cualquier parte del mundo, pero es que a uno en Enciso le sabe, así dijo, le sabe más bueno. En la tierrita como que eso corre por la... Exacto. Bueno, usted hablando de sabe más bueno, ¿usted baila antes? ¿Se anima aquí a bailar conmigo un porrita? Ah, pero usted me reta, pues yo estoy cari a quedar mal. Programa de reto. Si no le acepto el reto, ¿verdad? Así entonces bailando, es como me despido yo de Don Bernardo a ritmo de porro, a ritmo de música, a ritmo de lo bueno entonces de la Comuna 8 Villahermosa. Me despido entonces de Don Bernardo para seguir conociendo la Comuna 8 Villahermosa. Y llegamos a la cima. Ahora sí aguanta pegarse un alpique porque uno ya aquí ya no tiene cansancio. A esto le llamamos Vista 360. Es una belleza, o sea, las palmas quedan pañales. Dicen que es pues que era supuestamente la boca del Spandiazuc. Había una cuevita y a veces muchos se metían pues como a mirar qué era lo que había ahí. Para mí es algo nuevo, yo no sabía, yo soy de Medellín. Eso también es una paisamija, usted es mi paisana. Yo soy de Medellín, pero yo no sabía que Medellín tiene una virgen. Y es esta virgen que tenemos acá, que es la Virgen de la Candelaria. Y curiosamente está en toda la punta, en toda la cima de este cerro Pan de Azúcar. Y está obviamente nos está dando la espalda porque estaba mirando hacia Medellín, siendo la matrona de la ciudad, de la capital antioqueña. Pero me contabas tú que antes había una virgenita en el piso, pero con una particularidad valera. De hecho a ella la subieron en dos partes. Y un señor que después ya falleció, que fue un líder comunitario, le dejó rodar la cabecita. Entonces la virgen quedó solamente con el cuerpito y ya. Y ya cuando cambiaron el cerro, que le empezaron a poner jardín y a organizarlo, entonces ya decidieron y pusieron esta virgen ya más alta obviamente. Más grande. Más grande. Tú obviamente viviste ese proceso. ¿Cómo fue el trayecto para poder traer esta imagen tan grande? Esta imagen, recuerdo que estudié ese día de caminata y la estaba, era descargando un helicóptero. Porque de hecho pues tan grande, obviamente no la iban a subir nunca. Entonces un helicóptero fue el que vino y la descargó en la base. Ahí dice, Virgen de la Candelaria, bendice a Medellín. Esta imagen fue colocada por Monseñor Ricardo Tobón Restrepo el 8 de diciembre del 2015. O sea que tenemos seis años y cinco meses más o menos con la helicóptero. Sí. Ah bueno, sí que yo tuve la posibilidad de conocerla. Estrené. Estrené. Sí, prácticamente. Acá llegamos ya a esta esquina. Es un segundo piso. Ustedes ahí es donde desarrollan todas las actividades culturales. Sí, digamos que parte la mayoría, lo que es como el espacio de encuentro para los talleres, para la escuela, para las reuniones, ¿cierto? Digamos que es el espacio también administrativo de nuestra corporación. Vamos a ver, permiso. Siga. Tenemos uno de nuestros proyectos Bandera que hacemos en nuestra comuna, que es el Festival de Cine, que es un encuentro de, digamos, de muestras e itinerantes audiovisuales donde les llevamos el cine a las comunidades, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo trabajan? Eso lo trabajamos con un equipo de gente, digamos, de profesionales, pero que también lo que hacemos ahí es que invitamos a realizadores locales, ya sea de la comuna o sean de otras comunas, para que muestren sus proyectos. Es decir, como un espacio de exhibición alternativo. Este es el lugar como de ensayos, ¿cierto? Donde ensayamos nuestras obras, porque también tenemos un grupo profesional, digamos, todo lo que tiene que ver con el montaje de las obras teatrales. Ensayamos acá y al mismo tiempo, digamos, desarrollamos también los talleres de formación con los pequeños, con los que están en la escuela de Semillas Teatral. Por allí veo a un... ¿Este es un alumno? ¿Quién? Míralo por acá. ¿Cómo se llama? Ese es el principal alumno. Se llama Zeus. Bravo, ¿no? Muy bravo. ¿Cierto? Se nota, ¿cierto? Diga, ¿qué quiere conmigo? Que me permita robarle un beso. Es que es más, si quiere, voy y le digo a mi abogado que soy culpable, que por usted soy un ladrón de flores y de besos. Uno le coge amor a las cosas, uno le coge amor al arte, uno le coge amor a expresarse por medio del arte y sobre todo ya, pues como en los últimos años, le coge un amor a brindar la misma ayuda para los niños, que los niños también busquen pues como una alternativa para expresarse por medio de la actuación. Claro, ahí está la parte, digamos, de la función social que también tiene el arte, cómo ayudamos que los chicos en el tiempo libre tengan otras opciones de vida. Le trabajamos también todo el tema de su motivación, los afectos, su relación, digamos, también con su entorno social. Y con eso, con un niño que le ganemos, ¿cierto? A un contexto que ha tenido la ciudad a veces vulnerable, difícil, pues ahí estamos ganando un mejor barrio, un mejor territorio. Cuando yo era pequeña, me gustaba usar muchos accesorios, demasiados. Entonces mi mamá me compraba mostacillitas, pepitas de colores, pues en fin, muchos estilos. Y yo misma me hacía mis accesorios, me hacía mis manillas, mis aretes, mis collares, no cosas así como las que hago ahora. Entonces ese era como mi hobby cuando no estaba haciendo nada como en la escuela, que no tenía tareas ni nada, entonces a eso me dedicaba. Bueno, yo había hecho un curso en una de las uvas de acá de la comuna y también pues había ya hecho un curso de uñas, de uñas pues de manicure básico. Entonces ya yo quedé agregada y todas, todas las ofertas que hacen allá e inmediatamente pues nos las ofertaran a nosotros en el WhatsApp. Veo patrones, no veo videos, sino solamente los patrones. Con ver solamente la imagen ya yo sé cuántos hilos van, le cambié el color, porque tampoco me gusta hacerlos tal cual los tienen otras personas, sino que me gusta como ponerle mi color personal, como algo que sea y pues como que vaya con todo. Y con estos sonidos de la naturaleza los despido a ustedes, regalándoles un poquito del emprendimiento de Maradena, también regalándoles un poquito más de la historia para que conozcan sobre el Cerro Pan de Azúcar y la invitación es para que en primera instancia apoyen el emprendimiento local y en segunda instancia vengan a conocer las majestuosidades que tiene Medellín, como lo es este, que es el Cerro Pan de Azúcar. Chao. Seguimos en la Comuna 8 Villahermosa y yo tengo el placer de presentarles a Hugo Mejía, también estoy con Andrés, con Andrea, acá vamos a hablar de música y les presento entonces, como les venía contándoles, Hugo Mejía, profesor de música, que él da clases aquí gratuitas desde la comodidad de su hogar a todas las personas de pronto que vivan cerca y que quieran aprender un poco de música. Cuéntenos, ¿hace cuánto tiene usted este proyecto y esta capacidad, digamos, lo de enseñar música? Con el proceso llevo 35 años acá en la comuna, pero viene un poquitico más atrás, viene por ahí desde hace 40 años. ¿Cuántos estudiantes tiene usted en este momento? En este momento a nivel de comuna, porque este es el grupo de mi casa, pero fuera de acá tengo otros dos grupos, son como 40 estudiantes. Don Hugo ha sido no solo como un profe, sino que ha sido un gran amigo y es amigo de la familia. Todo fue gracias a un proceso de chirimía que hubo aquí en el barrio Las Estancias, en el sector de Tres Esquinas, y a mí me dijeron, necesitamos una persona que sepa tocar maracas. Y ahí mi mamá, ¡ay, aquí hay una niña! ¡Eso soy yo! ¡Eso soy yo! Y ahí mi modo, ¡ay, sí, ella sí sabe! Y me metieron, y eso era música chanera, y era mi primera vez, y yo, ¡ay, dele, dele, dele! Bueno, y Andrés, que también lo veo aquí, que está que se habla. Él está, es el medio, yo quiero hablar, lo voy a poner a hablar. ¿Cuánto tiempo lleva? Cinco meses ya, un día empecé, pues yo estaba ya sentado con unos amigos, y escuché como que acá estaban tocando, y me dijeron que estaban enseñando. Entonces empezamos con ese tambor, estaban enseñando el ritmo de cumbia los primeros días, ya después empezó llegando más gente, y ya hasta el día de hoy. Me contaban también por ahí los pajaritos que hace flautas. ¿Desde cuándo empezaste con ese proceso? Desde esa misma época, hace 35 años, ya por la necesidad de hacer los propios instrumentos para el grupo, porque era muy difícil conseguirlo acá en Medellín. Entonces la opción fue coger una muestra y empezar a ensayo-error, ensayo-error. ¿Usted de casualidad empuja a carros? También. Arregla matrimonio, muera, falso lo que necesite, como un don loco me gira. Ahí está. Bueno, Mestre, pues, ¿cómo es ese proceso? Bueno. Y le explicamos aquí a la gente que nos está viendo. Bueno, aquí ya estamos con esta flauta que es en PVC, PVC de tubería de agua caliente. Un tubo sencillito. Sí, este es de tubería de agua caliente, un tubo más finito en el PVC. Vamos a terminar de afinar esta flautica. Esto también es modo tutorial que se necesita, entonces, ¿tuvo PVC de agua caliente? ¿Qué más? Una lima rotativa, metálica, que la vamos a utilizar en el taladro. Entonces nos va a dar el diámetro de cada uno de los agujeros. ¿Tiene que ser del mismo tamaño o no? No, no pueden ser del mismo tamaño porque entonces no estaría afinada la flauta. Vamos a ver cómo va. Don Hugo, yo estoy aquí definitivamente, entonces, encantada, de verdad, de corazón se lo digo, de conocer personas que le ponen el alma a lo que hacen, que lo pueden hacer con bajos recursos y que también transmiten, entonces, esos conocimientos. Qué bueno sería también que nos dé una invitación para todas las personas que nos están viendo, no sólo para que practiquen el arte de la música, sino para que hagan labor social y para que le aporten a todas las comunidades desde su casa o desde su territorio. Bueno, la invitación es más bien a que todos los que tenemos algún tipo de conocimiento, a nivel musical, a nivel artístico. Hombre, donar una o dos horitas de trabajo no nos quita nada. Esto aquí estamos generando entornos protectores. Estamos sacando a esos muchachos de la drogadicción, de los combos. Y eso no nos quita mientras estamos en la casa viendo televisión sin hacer nada, pues dediquemosle dos o tres horitas y mandarle a los muchachos. Así entonces nos vamos despidiendo de Let's Go Medellín con Andrea, con Andrés, con Don Hugo, un programa de la gente para la gente. Recuerde que este es su programa y nos despedimos desde la Comuna 8, Villahermosa. Chao, chao. Chao. Let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín, let's go Medellín. Que en diciembre la playa se vistan de colores, y en agosto las calles se nos llenen de flores, que la gente que es buena se sienta en los balcones y los rojos y verdes, en frente sin temores, campesinos. Let's go Medellín.